Señoras y señores, ahora, gastronomía. Bueno, qué nervios, chicas. Bueno, les deseo mucha suerte a las dos. Gracias. Gracias. ¿Cuál de los siguientes cortes de carne presenta un mayor nivel de hierro? A, riñones. B, mollejas. C, matambre. D, asado de costilla. ¿Quieren que les pregunte de vuelta? Sí. ¿Cuál de los siguientes cortes de carne presenta un mayor nivel de hierro? A, riñones. B, mollejas. C, matambre. D, asado de costilla. Lorena. Oriana. Se ve en vuelta. Las dos ponen A. Las dos ponen A. La respuesta correcta es la A. ¡Dos millones de pesos! Oriana, la ganadora. Oriana, la ganadora. El novio. El novio. El novio viene a abrazar, a festejar. Viven la luz, Oriana. Y ahí está, Lautaro, su novio. Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri. En el jurado, Edul, Nicole Neumann. Maru Otana. Y muchísimas gracias siempre. Esa gran actriz, esa gran persona, la protagonista. Junto a Nico Vázquez, del éxito, del éxito, de Tutsi. Oriana. ¿Cómo ganás? No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Cómo dice...? Impresionante. Todo de ella, todo de ella. ¿Cómo todo de ella? Todo esto, merecido de ella. ¿Los millones, decís? Merecido. No, está bien, sí, claro. Es de ella si lo ganó ella. Oriana, ¿volvés por los cuatro millones? Sí. ¡Vuelve entonces! ¡Aplauden! Lautaro la celebra, la ama. Se quieren. Y así ganaron. ¡Bravo! ¡Chau! ¡Hasta mañana!